Yo mirando al cielo pidiendo que nunca me falten las ganas Nunca, nunca, nunca Abriendo mi sala siendo feliz sin nada Mi alma anestesiada yo mirando al cielo Pidiendo que nunca me falten las ganas Nunca, nunca, nunca En mi dolor le di cuerda al reloj Ahora me preparo para darle paso al valor En mi pecho hay calor, tanto como en el sol Hoy decidí brillar, ya sé bien lo que soy Y no soy lo mismo de antes De tu feo a mil letras ya paré mi corazón Mami no venga a buscarme Hace falta más que eso para aliviar mi dolor Y es que demasiado tarde Le di razón al tiempo y al tiempo me dio razón Para dejar de pensarte Para dejar de pensarte Abriendo mi sala siendo feliz sin nada Mi alma anestesiada yo mirando al cielo Pidiendo que nunca me falten las ganas Nunca, nunca, nunca Abriendo mi sala siendo feliz sin nada Mi alma anestesiada yo mirando al cielo Mi alma anestesiada yo mirando al cielo Pidiendo que nunca me falten las ganas Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca aprendí a perdonar y a perdonarme Por no dejarme sanar y enamorarme Por no dejarme sanar y enamorarme A estas alturas mi mente es un desastre Cada día que pasa busca cuestionarse Ya no quiero recuerdos, no Hace falta valentía para poder liberarse Y eso es lo que no tengo yo Las razones suficientes para querer olvidarte Y aunque lo entiendo, no No hay nada que haga que yo deje de amarte Hoy abrí mis alas dejaré de buscarte Hoy abrí mis alas dejaré de buscarte Hoy abrí mis alas siendo feliz sin nada Mi alma anestesiada yo mirando al cielo Pidiendo que nunca me falten las ganas Nunca, nunca, nunca Abriendo mis alas siendo feliz sin nada Mi alma anestesiada yo mirando al cielo Pidiendo que nunca me falten las ganas Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca No, nunca Dec39 Deja